Como la mayoría votó en el video anterior, hoy le toca a Seventeen, un grupo con 3 trillones de miembros. Si vos crees que la próxima vez se adivine el miembro de tu banda favorita de K-Pop, déjalo abajo en los comentarios. ¿Qué canción piolingui tiene Seventeen para que yo baile ya? ¿Quién en este mundo puede bailar como yo? Ni siquiera vos, Seventeen. Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video. Hola engendros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hoy hayan comido bien y si tienen sed, tomen agua. Bienvenidos a un nuevo episodio de adivina el miembro de una banda de K-Pop, que en este caso es de Seventeen. Ya pasó BTS, pasó NCT, pasó Strike Kids, pasó Blackpink, te toca a ti Seventeen. Ya estoy preparado de que es una banda con 3 billones de miembros. En realidad no creo que salen más de 17 porque Seventeen en inglés 17 no deben ser más de 17. Pero bueno, por las dudas yo vengo preparado a todo. Antes de empezar quería comentarles algo que hemos inaugurado en el canal. Siempre me gusta sumar cositas nuevas, me gusta que ustedes tengan la posibilidad de hacer cosas nuevas. Así que por eso he habilitado la función Miembros del canal. Si te metes ahora mismo a la página principal de mi canal, vas a encontrar el botón Unirse. Si vos te unís, vas a tener acceso a la insignia de Pasti. Está la insignia de un mes, la insignia de dos meses y la insignia de tres meses. Además podés comentar en los streamings de mis videos con mis emojis personalizados. Algunos de estos emojis, lo admito, no saqué de fotos en las cuales me han etiquetado en Instagram. Así que hashtag paja, gracias por hacerme la tarea. Pero además, lo más importante, los miembros del canal van a tener la posibilidad de hacer la pregunta mágica. La pregunta mágica es una pregunta que yo voy a responder en cada video. Va a ser una por video, dependiendo de la gente que se una. Y la van a hacer de la siguiente manera. En la pestaña comunidad voy a escribir pregunta mágica. Pero la vamos a publicar solamente para los miembros del canal. Entonces, los miembros del canal que quieran que yo le responda una pregunta, lo pueden hacer acá en Pregunta Mágica. Si querés sumarte, si querés ser un miembro del canal, lo podés hacer. Si no, está todo bien igual. No le voy a sacar las llamadas por teléfono a nadie. No voy a dejar de repartir corazones para nadie. Así que bueno, nada, solamente es una forma nueva de hacer cosas. Bueno, basta de palabrerío. Vamos a empezar. Quiero empaparme de conocimiento de Seventeen. Como siempre, vamos a empezar estos videos con una pequeña introducción en Wikipedia. A ver, wikipediemos a Seventeen. Grupo musical surcoreano, estilizado como Seventeen o SBT, eso no lo sabía, SBT. Es una boy band asiática conocida por autoproducir su propia música, coreografía formada por Pledicenter Chut... ¿Cómo? Ente Churtaiment. Bueno. El grupo se compone de 13 miembros. No, 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 no. Seventeen es 17. ¿Y por qué? ¿Por qué? Que se dividen en tres unidades diferentes de acuerdo a las áreas de especialización individual. Una de hip hop, otra vocal y otra de baile. A ver si entiendo bien. Son 13 que se dividen en tres subgrupos, pero se van como mezclando. O sea, son... O sea, puede haber alguno que esté en alguna de las tres subunidades. Es cada uno para... Lo veremos después. Miembros. Uh, bueno. Lo voy a hacer al tirón, sin cortar. Tomo aire y lo hago. Miembros de Seventeen. Es cup choice. Young, gan. Ho, shua. Jun, wen, jun, yu. Ho, shi. Ho, shi. Quan, xion, yung. Wan, wo. Jun, wan, wo. Wo, si. Li, jeon. Di, kei, li. Seok, min. Ming, yu. Kim, min, yu. T, ocho. Bueno. Shu, min, gao. Se, un, guan. Bu, bu. Se, un, guan. Vernon. Ver, Vernon. ¿Quién se llama Vernon? Vernon, chue, hansol, bernon. Dino, li, chan. Uh. Prefiero bailar media hora en una intro que nombrar a todo Seventeen. Ok. Bueno, son 13, 3 subgrupos. 2015. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo memorizado. Estoy preparado para enfrentarme a los test. Claramente, el único que me acuerdo es bernon. No puedo acordarme de otro que no sea bernon. ¿Cuánto sabes de Seventeen? Vamos a darle duro y parejo. Une cada grupo con su uni... Eso, ves. Son unos culiados. ¿Cómo hago esto? No estudié tanto. Vamos a suponer. ¿Para cuál es la performance? Hip hop, vocal. Ah, la que baila. Claro. Yo creo que... Este, acá. Este, acá. Este, acá. Vocal. Y... Y vocal. La suerte está echada. Tres bien, tres mal. Ah, no, pará. Ah, cómo me culió de parado. No eran... No tenía que poner todas. Tenía que poner la que... Te odio. ¿Quién es conforme a la línea del 92? ¿Qué es la línea del 98? Pero vamos a poner Dino y bernon. Ah, y no. Era bernon y sun kung guan. Une cada shipeo con su nombre. Ok, a ver. Esto lo puedo sacar por deducción. Jungan y Joshua tiene que ser... Qué difícil, men. Este. Ji, Jihan. Jun y Dino. Jun, ¿no? Claramente. Bernon y sun kung guan. Ver, ver quan. Es muy fácil. Scopes y washi. Scopes. Este. Hoshi. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no. Este es el de Hoshi. Min, Hugh y Won, Wo. Este. Y washi y goes. ¿Será este? Ya fue. Quizá lo que Dios quiera. Uy, papuli. Ya puedo shipear a todos y cada uno de los 17, mamu. ¿Quién fue el penúltimo integrante de 17? Ah, ni siquiera es el último. El penúltimo. Lo sabrá Dios. Pero el 8. Todos sabemos que fue el 8. Fue John Gannick. Casi. Era mi segunda opción. ¿Quiénes conforman la China Line? ¿Qué es la China Line? Supongo que deben ser miembros de origen chino. Ming, Ming y Yun. De acá a la China que son chinos. De acá a la China. Encima no eran. Era el 8 y Yun. ¿Qué otros grupos pertenecen a Plebys? ¿Qué es Plebys? After School y Nuest. Orange, Caramel y Cross. Gene. Plebys, Girls. Y After School, Nuest. Plebys, Girls y Orange. Bueno, todos. Este. Que tiene todos. Lo supe siempre. ¿Cuál fue su canción debut? No leí eso. Pero frutin. No, Adore You. O sea, te adoro a ti. ¿Cuándo salió su debut? Fue en 2015. Pero no sé qué fecha exacta, hijo de puta. Si va, mirá la fecha. ¿25 de marzo o 26 de marzo? No lo sé. Hay un día de diferencia. Pero bueno, vamos a suponer que el 26 de marzo fue. 29 de mayo. La concha de su madre. ¿Cuál es el nombre de las fans? BTS son ARMY. De Stray Kids son Strays. Ojo, eh. Como he aprendido. NCT, no tengo una cool idea. ¿De acá son? Tienen que ser Diamond. ¿De acá? Decime que son Diamond. Decime que... ¿Qué mierda es un Karatz? Quilates. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es el líder? ¿Quién tiene nombre de líder? Wossey. Ojo... No, Hoshi. Hoshi, Hoshi. Acuérdate que era Wossey. El Mr. Coops. ¿Qué significa la S de Scoops? Nadie lo sabrá nunca. ¿Quiénes componen las canciones y los bailes? ¿No lo hacen entre todos? ¿Entre los trece? Ah, el líder no compone canciones ni tampoco baile. Porque no está acá el Scoops. Supongamos que sean estos tres. Hoshi, Wossey y Dino. Ay, mis plegarias se escucharon. ¿Cómo se llama el programa que conduce Hoshi? ¿Tienen un...? ¿Qué? Hoshi y Sean Kwan tienen un programa. Bueno. Seventeen Kiss the Radio. Malísimo el nombre. Hoshi y Sean Kwan's Andromeda. Malardo. El otro es igual, pero sin apostrofés. Le pongan Andromeda a Andromeda. Porque si le pusieron esto, Hoshi... Me da un cringe. Hoshi y Sean Kwan's Androm... Malísimo el nombre, men. Tiene su modelo a seguir. Espera, esperen, 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 esperen. En muchos comentarios vi que me dijeron... Super Junior es una de las bandas... Ahí como que más pega. Una de las bandas pioneras. Yo confío en que sea Super Junior. Por favor. ¿Con quién colaboraron para la canción... Kikui-a? Aili, Boa o You. Con Boa. Esa canción me llegó... No me llegó a nada porque era Aili. ¿Quiénes son los miembros que nacieron en Estados Unidos? Bernon. Bernon no es nombre Corea ni en culo. Ah, y era Joshua y Bernon. Soy un... Estúpido. ¿Qué canción es? Seventeen, Join, Champion. ¿No dice acá cuál es? Ah, y lo debe decir acá. ¿Qué mierda dice ahí? No fan o rock. No fan. Era rock, claramente. A mí me pasa siempre esta mierda. ¿Cuál es la canción? Claro que lo sé y podría saberlo. Y acuérdate que en esta le pego. Eh, boom, boom. El destino... Has obtenido una puntuación de 5 sobre 17. Su nota ha sido insuficiente. Soy un asco como... Como... ¿Cómo era? ¿Quilates? Cap... No, era con C. No me acuerdo. Bueno, acá es cuando se pone chunga la cosa. Cuando se pone ya bien complicated. Adivina el miembro de Seventeen. Acá es cuando ya me meten la mano en el bolsillo. Se apoderan de la poca cordura que tengo. Por lo que vi en el videoclip de la canción que bailé en la intro. Hay uno que tiene pelo largo. Ese será... ¿Bernon? Por las dudas, cuando parezca Vernon y uno de pelo largo, voy con ese. Amigo, amigo. Me estás mostrando un par de ojos, culiado. Por favor. Yo sé que es DK, pero... Era Dino. Eso... Ojo de... Claro, sí. Ojo de Dino. ¿Cómo no lo voy a saber? Explícame. Explícame cómo puedo saberlo. ¿Ustedes saben quién es? ¿O de quién es este ojo? ¿Es de DK? Gracias por ayudarme. Este es el líder. Este es el líder. No era el líder, era Jungian. Acá, 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 acá. Este... 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 Este es el ocho. Era Jun. Solo para sacármelo de encima, este es Vernon. Y no, esta vez sí era Scoops. Ese es el líder. Bueno, el que tiene... Pero, a ver. ¿Sabes cuál es el drama? Yo no puedo decir, Vernon es el de pelo negro o Scoops es el de pelo blanco. Porque en cinco días se lo cambian de color. Y ahí... ¿Qué hago? ¿Qué es eso? El ocho. ¡Sí! El ocho es rubio. Y acá, pero mirá, así la imagen es. Es Vernon. ¡Oh! ¡Era Vernon! Amigo, llego a acertar la tercera, pero me muero. Me muero acá. Este lo había visto. Este lo había visto. Lo había visto. ¿Quién era? ¿Quién era este? Lo había visto. Ah, me había salido antes, pero no me acuerdo. ¡Hoshua! ¡Era DK! ¿Chistes y adivinanzas BTS? ¿Seventín? ¿Hay una página con adivinanzas y chistes de K-pop? ¡Mino! ¿Pasa algo? ¿Quieres tratar de adivinar? Sí, estará bien tratar de adivinar tus idioteses. No son idioteses. Bueno, ya adivina. Que es duro, pero suave al golpear. Los puños de... 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 No. Entonces... ¡Tú pierdes! ¡Tashi! ¡Ron, ron, ron! ¡Espera! Son de BTS y un donito... Y Timmy salió corriendo igual. ¿Hoy no tiene sexo, perra? ¿Qué? ¿Cheol? ¿Pasa algo, honey? Sí, quiero jugar a las adivinanzas. Procede con la adivinanza. Algo duro y grande que se puede meter por algo redondo y amplio. Es un p*** en el c***. El balón de fútbol. El chico de la cara de Ángel negó rápidamente. ¿Estás loco? Es claramente... ¡Me folles! Claramente... ¡Mierda! Y esta fue la primera vez que John Young le ganó a... Perdón mi ignorancia, pero ¿hay muchas parejas entre los miembros de las bandas de K-pop masculinas? O sea, ¿son en su mayoría homosexuales? No lo sabía. ¿Nam? ¿Estás despierto? El chico de labios gruesos preguntó. No, estoy durmiendo. ¡Ya, pendejo! ¡Espérate en la cena! No, no, habla. La diva hizo una pose de triunfo y se sentó al lado del... ¡Negro! ¿Qué? Una adivinanza. Lo lleva el hombre por delante, lo saca con mucho recelo, tiene cabeza y en ella no hay ni un solo pelo. ¿Qué es? ¿Por qué esto es todo sexual esto? El per... ¡No, idiota malpensado cochino sucio! Es el reloj de bolsillo. Chicos, esto es lo más cric que he leído en mi vida. Y súper pervertidos sexuales. ¿Por qué los chistes de K-pop son todo sexuales? Les hago un pequeño recordatorio antes de terminar este video. Todas las noches, de lunes a viernes, estamos en Vivo en Streamcraft. Si tocas el link que tenés abajo, vas a ir directamente al Play Store para que te descargues la aplicación, te creas una cuenta, me busques y me sigas. Y yo con mucho cariño te voy a estar esperando todas las noches de lunes a viernes para que charlemos, para que juguemos. Dale, bájate la aplicación, bájate la aplicación y seguime. Si el video te gustó, no olvides por favor dejarle un super like. Y como te dije antes, comentame de qué banda te gustaría que... ¿Adivinen el miembro? Si por esas casualidades no estás suscrito, suscribite, activa la campanita para enterarte de cada vez que subimos un nuevo video. Seguime en redes sociales, Instagram y Twitter. A veces les dejo consignas. Ustedes me dejan su número de teléfono y yo los llamo. Pasan muchas cosas aunque no lo creas. Nosotros nos vamos a reencontrar seguramente mañana miércoles en un nuevo video. Hasta entonces chicos, recuerden portarse bien, hagan la tarea como vegetales. Y otra vez se me volvió a desatar esta poronga de mierda. Pero voy a demostrar que no necesito esta cuerda del orto para hacer esto bien. Miren, eh, miren. Un verdadero Karat lo hace la primera. Casi pasan mis huevos. Por las dudas, no lo intento más. Hasta la próxima. Chau.